Buenas tardes, mi nombre es Roberto Crowe y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase, este momento de cuarentena, si estás en cuarentena o de confinamiento, aislamiento, si es que estás simplemente aislado o aislada en tu casa por este coronavirus. Este vídeo es una nueva entrega, una entrega más sobre hábitos de cuidado y prevención del contagio y hoy voy con guantes. Tengo guantes porque quiero enseñarte algo que he aprendido y es súper interesante, cómo quitarse los guantes. Entonces, ¿sabes que la gran mayoría de las personas no se saben quitar los guantes de una manera, digamos, preventiva, de una manera saludable? La gran mayoría lo hace de cualquier manera y todo el esmero que le ha hecho al ponerse los guantes puede ser que precisamente se quede anulado por no quitarse los guantes adecuadamente. He visto algún tutorial también y me pareció interesante enseñártelo si es que tú no te has puesto este, digamos, esta cuestión, no has estado, no te has cuestionado, por así decirlo, la importancia de cómo quitarse los guantes. Entonces, te lo voy a enseñar, me voy a poner un poquito hacia atrás y te voy a enseñar un poquito cómo se hace. La parte exterior del guante siempre tiene que estar en el interior y sobre todo no se tiene que tocar, ¿vale? No obstante, siempre te digo, después de quitarte los guantes y tirarlos, lávate las manos y así, digamos, que vas a eliminar toda duda respecto de si puedes haber quedado contaminado o contaminada. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, se coge el guante desde atrás y se tiene que, desde abajo, y se tiene que, digamos, dar la vuelta para que el exterior quede como interior. Al quedar como interior, esto ya se puede cerrar y, fíjate, se mete dentro de la otra mano. Y a partir de aquí, puedes mirar sin tocar la parte exterior, por debajo se mete la mano, se mete la mano por debajo, por debajo con el fin de no tocar la otra parte exterior y no contaminarte con la otra parte exterior y poco a poco vas quitando y poniendo el exterior al interior. Fíjate, el guante queda dentro, el otro, y aquí ya puedes hacer una pelota que vas a poder tirar. Está claro que después, siempre mejor que te laves las manos. Bien, este es un vídeo muy cortito en el que quería enseñarte esto. Me gustaría saber qué te ha parecido, si eras consciente de lo importante que es tener cuidado en cómo te quitas los guantes. Si te ha gustado este vídeo, claramente le puedes dar a like. Si quieres opinar algo, te invito a hacerlo abajo, en los comentarios. Si no estás suscrito o suscrita, por supuesto que te aconsejo que lo hagas, porque así vas a recibir información, mi aviso personalizado, en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!